Hola, bienvenidos a la telerevista de salud y salud. Bienestar de Canal OCR, vivir mejor. Estamos hoy en el Hospital San Rafael en la provincia de La Juela, ya que este centro médico es uno de los hospitales donde se lleva a cabo la metodología hospital de día. Queremos saber de qué se trata y también llevarle a usted esta información, ya que es una forma en la que podemos conocer mejor el sistema de salud. Están con nosotros los doctores Francisco Pérez, es el director general del Hospital San Rafael, y el doctor Rodrigo Quezada Silva, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros para hablar un poquito de un tema que creo que es importante, porque nuestro Hospital San Rafael prácticamente fue innovador en este sistema de lo que fue el Hospital de Día. Creo que es importante mencionarlo, porque sobre todo ahorita que estamos en la época de conmemoración del hospital, cumplimos 135 años de haberse fundado el Hospital San Rafael de la Juela, 14 años de habernos trasladado a estas nuevas instalaciones, y prácticamente pues yo creo que es muy importante que este tema se esté tocando en este momento, que es parte, yo creo, de lo que ha venido haciendo el hospital en beneficio de la comunidad lajuelense. Así es. ¿Podrían contarnos, por favor, qué razones, digamos, llevaron a utilizar esta metodología de Hospital de Día? Sí, mire, tuve la oportunidad, antes de inaugurarse el hospital, pues parte, hacer una visita a España, la parte que fuimos, en este caso, a Málaga, con la idea de ver los sistemas que estaban funcionando dentro de los hospitales como se estaba desarrollando en España. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue ver la implementación del hospital de día que se estaba haciendo en estos hospitales, sobre todo, y las grandes ventajas que tenía no solo para el paciente, sino también para la institución. Sobre todo, tomando en consideración que uno de los grandes problemas que estamos, que nos afecta, digo, no es que nos afecte, pero que tenemos los hospitales hoy día, es la cantidad de pacientes que recurren a nuestros servicios y la ocupación de los servicios de hospitalización, que son servicios muy altos, que tienen un porcentaje muy alta de ocupación, y en el caso de nuestro hospital, prácticamente que pasan un 90 y pico, un 100% de ocupación. Entonces, había que buscar nuevas modalidades de atención con la finalidad de brindar un servicio diferente y viendo las implementaciones que se hacían allá, tuvimos la oportunidad de insistir a la hora del diseño de un hospital que se hiciera un hospital de día para implementarlo en nuestro hospital. Prácticamente, aunque algún hospital, aquí lo mencionaba, éramos el primer hospital realmente que lo estábamos haciendo con una mentalidad diferente. ¿Qué queríamos? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era tratar, con el fin de reducir la hospitalización, tratar de manejar a los pacientes ambulatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes fueran los casos que se lo permitieran por su condición de salud, manejarlos ambulatoriamente en un hospital de día, donde lo veía el médico, lo valoraba todos los días, le aplicaba el tratamiento con la finalidad de no hospitalizarlo y no ocupar una cama hospitalaria. Y además, otra ventaja importante para reducir la estancia hospitalaria y dar la oportunidad que otros pacientes ingresaran era que los pacientes que ya estaban hospitalizados y ya estaban estables, yo cito siempre el caso, un ejemplo, un paciente con una neumonía, que pasó su proceso, ya no tiene fiebre, el paciente está respirando adecuadamente, correctamente, el paciente además ya está en un estado de condición aceptable. Para no cumplir el tratamiento que hubiera varios días, le damos salida, lo egresamos y lo continuamos tratando en el hospital de día para completar su tratamiento con los antibióticos. Eso nos evita reducir el tiempo de hospitalización y, en segundo lugar, que esa cama sea utilizada por otros pacientes porque todos sabemos la ocupación que tenemos en los servicios. Es un poco como aprovechar un poco más los servicios, digamos, del hospital en beneficio, ¿verdad? Como decía usted, para la parte administrativa del hospital y también para los pacientes, para que otros pacientes tengan ese... Sí, la idea es eso, utilizar mejor el recurso, es una modalidad de atención que llamamos nueva, que se llama hospitalización de día, con la finalidad de que esos pacientes tratar, que es porque no es bonito estar internado, estar internado varios días no es bonito, el paciente y pueda continuar viniendo, lógicamente, al hospital para su tratamiento. Decimos que fuimos el primer hospital porque lo implementamos en todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos de cualquier edad. Y esto es importante mencionarlo porque ahí manejamos niños que le damos tratamiento, manejamos adultos de cualquier edad también los manejamos, le damos el tratamiento y lo estamos viendo. Entonces la idea, como lo mencionaba usted, era una modalidad nueva, en la cual una ventaja de satisfacción para el paciente, de que no va a estar en tanto tiempo hospitalizado, y una ventaja para nosotros, utilizar mejor el recurso camo hospitalario. Doctor, ¿en qué consiste? Bueno, la idea, como menciona el director, es justamente eso, acortar las estancias hospitalarias de los pacientes, de tal forma que eventualmente un paciente que ya está evolucionado, que ya está estable hemodinámicamente, el paciente pueda ser manejado en hospital de día. De tal manera que el médico tratante entonces hace una referencia a hospital de día para que de esa manera puedan continuar el tratamiento que sea lo necesario, ya sea 5, 6, 10 días, el tiempo necesario. A su vez, de las áreas de adcripción del hospital, los médicos familiares de estas unidades, que todas las unidades adscritas a este centro tienen su médico familiar, ellos son los que eventualmente nos solicitan el continuar la valoración de un paciente que viene en tratamiento de una clínica periférica. Entonces, ellos no lo envían para darle continuidad. E incluso son pacientes que eventualmente de esa manera tratamos nosotros de evitar un internamiento e iniciarles ya sea estudios para completar un tratamiento para que el médico cuando le toque valorar a ese paciente ya esté evolucionado y su carga de duración de internamiento sea mucho menor. Ok, bueno, vamos a seguir continuando acerca de las características de cómo poder acceder a este servicio, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vamos a regresar en unos minutos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos hoy en el Hospital San Rafael, en Alajuela, conversando acerca del Hospital de Día. Están con nosotros los doctores Rodrigo Quesada, del Servicio de Medicina Interna de acá del hospital, y el doctor Francisco Pérez, que es el director. Hay otros hospitales, ¿verdad?, también que tienen, digamos, dentro de la caja, que tienen esta oferta, digamos, de Hospital de Día, ¿verdad? Sí, tal vez esto es muy importante. Yo digo que somos los pioneros, aunque algún hospital del país empezó a hacerlo, pero ha sido un tipo de consulta externa que era diferente, que lo manejaba el Hospital de Día, que es el hospital de la parte de un plan conservante, ¿verdad?, que es el hospital de la legislatría. Nosotros dijimos que somos los pioneros porque empezamos a hacer esta modalidad que nuestro objetivo era, como lo mencionaba tanto el doctor Quesada como mi persona, es tratar de reducir la hospitalización, por lo menos internar los casos que realmente fueran indispensables y los casos que podrían ser manejados ambulatoriamente, lo manejamos a través del Hospital de Día. Y en segundo lugar, si un paciente está hospitalizado, está en una condición estable, egresarlo y que el paciente continúe su tratamiento ambulatoriamente, siempre y cuando, lógicamente, tenga un perímetro cerca del hospital. No podemos hacerlo con gente que sea muy lejana, porque ante una eventualidad que tenga que trasladarse, está lejano del hospital, lógicamente tiene que ser cerca. Y la ventaja que tenía, como mencionaba, era de todas las edades. Pero hay algo muy importante que mencionó el doctor Quesada, no solamente, sino que muchas veces hay pacientes que lo empezamos a valorar en el Hospital de Día, le mandamos estudios, llámense un ultrasonido, para citar un ejemplo, un TAC, y si hacemos un diagnóstico, sospechamos que el paciente, un ejemplo, que esté en un estudio por un cáncer, ya cuando le demostramos lo que hacemos, le hacemos los estudios ambulatoriamente y el paciente se ingresa ya con todos los exámenes hechos por medio del Hospital de Día. Que tiene su ventaja, porque lógicamente el tiempo que gastamos afuera, esperando hacer los exámenes, si lo hospitalizamos, estaría ese tiempo hospitalizado el paciente. Entonces, esta modalidad empezó, la iniciamos y fuimos los pioneros, y posteriormente que empezamos, que a principios, pues alguna gente no creía hasta mucho de este sistema, viendo los resultados que hemos obtenido, y lo vamos a hablar ahora más adelante, si hay oportunidad, con casos específicamente, esos fueron valorados por otros hospitales y empezaron a implementar, digamos así, a replicar esta modalidad, que lo importante era iniciar nosotros, pero ojalá que todo el país en este momento se aplicara este sistema y lo están tomando en considero y se está haciendo. ¿Y normalmente dónde se ubica o cómo, dónde está, digamos, el Hospital de Día, bueno, ya sea acá o en otros hospitales que ustedes tengan conocimiento? Bueno, el hospital ya lo ha tenido Limón, lo tiene en este momento, sino que Punta Arenas lo tiene, ahora con el Hospital Nueva de Punta Arenas, nosotros nacimos, que digo así, un espacio muy reducido, con seis camitas, ahora sé que estos lugares van a tener casi 20 y hasta 30 camas, porque viendo los resultados, muy importante, porque es parte de la ganancia de la institución en el sentido y para el paciente, como lo dije anteriormente, por la utilización de las camas mejor, y ya el Hospital de Cartago, también el nuevo diseño, viene como un hospital de día. Entonces yo creo que esto ha ido evolucionando y había que dar ese primer paso. Y digo que lo dimos nosotros y que he dicho, pues, que esto es el beneficio y que el sistema no es de la cual, sino que ojalá sea plenamente en todo el país. Y aquí está implementado nuestro hospital en la primera planta, que como digo, nacimos muy pequeñitos, que prácticamente hemos quedado pequeños, con seis camitas, un área donde unirá parte de terapia física, rehabilitación que había, hemos hecho en un consultorio, y lo que queremos, y que más adelante podemos hablar, que el hospital de día nació la segunda etapa, que era el hospital a domicilio. Ah, ok. Pero eso sí es ya cuando van a las casas, digamos. ¿Qué tipo de tratamientos están dando acá en el hospital de día? Mira, aquí lo que estamos haciendo es variado. Desde el abordaje de pacientes con infecciones, con procesos infecciosos, ya sean neumonías, procesos de sepsis urinarias, pacientes con problemas de úlceras, inicialmente, en algún momento, quimioterapia se aplicó en estos pacientes. Es muy variado el tratamiento con que se inicia. Es importante que el paciente no solamente viene de hospitalización, no solamente viene de clínica, sino que también puede venir de emergencias. Aquellos pacientes que ya se estabilizaron en emergencias y que no van a requerir, para evitar un internamiento, se mandan directamente al hospital de día para darle continuidad a su tratamiento. ¿Son referencias de los mismos médicos y, digamos, de acá al hospital, los refieren a? ¿O la persona puede solicitarlo también? Por medio de los médicos familiares de las diversas zonas, son los que pueden canalizar a través de ellos para que estén enviados al hospital de día del hospital de San Rafael. ¿Y hay algún procedimiento? ¿Tienen que llenar algún papeleo o todo? ¿O ya viene de la misma parte interna de la cita que habían tenido con el médico familiar o con emergencias? Normalmente, el médico familiar de la zona estricta se comunica, normalmente, con el médico tratante de aquí, y eventualmente asume a ese paciente de tal manera que cuando ya llega, viene con su referencia, pero a su vez el médico ya conoce de ese. ¿Hacen alguna valoración también, digamos, el hospital de día hace alguna valoración de esa persona para ver, digamos, si sí pueden, o por la cantidad de personas que están atendiendo? Bueno, básicamente, sobre todo, lo que se hace en la valoración es si eventualmente el paciente puede ser manejado ambulatoriamente, porque si el paciente no puede ser manejado ambulatoriamente, es muy difícil continuar su manejo en el hospital de día. Eso es una condición indispensable, que el paciente pueda ser atendido, recibe su tratamiento, se le da lo que sea la curación, lo que tenga que darse al paciente, y posteriormente el paciente vuelve a su casa. Ok. Y no necesariamente tienen que estar acá todo el día, me imagino que dependiendo del tratamiento serán unas horas, o tal vez sí sea el día completo. En algunas oportunidades se prolonga por varias horas, pueden ser cuatro, cinco, seis horas, dependiendo. Incluso hay pacientes que pueden venir para hacerse un estudio, ya sea por una colonoscopía, y ese paciente se le va a dar sedación, por lo tanto después regresa nuevamente al hospital de día, y hasta que él esté nuevamente consciente, y recuperada su conciencia, se le puede dar de alta. Ok. Las personas cuando vienen al hospital de día, ¿pueden estar acompañadas de alguien en el proceso? ¿Están solícesis? Pueden estar acompañadas, sobre todo si es una persona mayor o son niños, ¿verdad? Porque el hospital de día no es una zona muy grande, por lo tanto no podemos tener una gran cantidad de pacientes más acompañantes, porque el lugar haría un hacinamiento muy importante. Los tratamientos entonces y la cantidad de personas que podrían, digamos, ustedes recibir, o puede ser en otros hospitales, también depende, digamos, de este espacio, de las posibilidades también de cada centro médico. Nosotros normalmente, mire, estamos atendiendo más o menos unos 500 pacientes mensuales, de los cuales, de esos 500 pacientes, de 150 a 200, son casos nuevos. El resto son subsecuentes. Ok. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en el programa. Vamos a seguir comentando un poquitito más en el siguiente segmento. Los invitamos a que continúen con vivir mejor y vamos a ir a una pausa primero y ya regresamos. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para la musculatura de la espalda. El primer ejercicio que vamos a realizar es el remo con liga. Esta liga la vamos a colocar más o menos al nivel del pecho de la persona que ejecuta. La ejecución se realiza primero con un pie adelantado. Posteriormente, realizo una tracción de las manos hacia mi torso. Y repito aproximadamente unas 15 repeticiones. Cuando la persona es más principiante, la liga está un poco más floja y cuando la persona es más avanzada, da un pasito hacia atrás y realizo el ejercicio con la liga con mayor tensión. Como una segunda variante, podemos realizar el mismo ejercicio con una mano, lo cual añade dificultad al ejercicio. Me voy a disponer con un pie adelantado y la mano contraria agarrando la liga. Después realizo la tracción, controlo que mi cuerpo esté siempre en una postura recta y que no rote, sino que se mantenga recto y firme. Realizo alrededor de 10 repeticiones, puesto que este ejercicio es un poco más difícil. Y al finalizar, cambio la mano, cambio la posición de los pies, mantengo la postura y realizo la tracción. Les aconsejamos a la hora de realizar ejercicio, siempre contar con una buena base de apoyo. Es decir, que las piernas estén cómodamente separadas o cómodamente adelantadas para poder realizar los ejercicios de la mejor forma posible. Nos vemos en la próxima. Estamos de regreso con Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la modalidad hospital de día, específicamente acá en el Hospital San Rafael en Alajuela. Estamos conversando con los médicos Rodrigo Quesada, del Servicio de Medicina Interna, y con el director del hospital, Francisco Pérez. ¿Cómo les ha ido con cuanto a los resultados o tal vez comentarios de los pacientes en esta metodología? Mire, esto es muy importante, la pregunta. Nosotros hacíamos encuestas del servicio de lo que es la atención al usuario. Y ha sido muy interesante cuando empezamos con esto, porque la gente, una gran satisfacción contestando las encuestas, que se sentía muy contento por el sistema de atención, la forma, y eso quiero mencionarlo, el cariño del personal que trabaja ahí, como atiende a los pacientes. Se entendía muy satisfecho. Lógicamente, como lo mencionaba, que muchos, un porcentaje muy importante, son adultos mayores que llegan a esa consulta, con patologías crónicas, con enfermedades crónicas. ¿Y qué sucede? La gente se sentía muy satisfecha y con muy buenos resultados. Yo creo que eso fue nuestra gran satisfacción y lo que hizo fortalecer este programa, porque al principio todo cambio es difícil. Y pensar con un nuevo modelo de atención, lógicamente llevaba a convencer a un montón de gente y las mismas autoridades de la institución. Y los resultados han sido muy satisfactorios. También esto nos motivó a nosotros que en el 2008, vale la pena mencionarlo, empezamos con el expediente digital en el hospital de día. ¿Qué pasó? Llegaron los pacientes, inmediatamente hicimos un sistema local, lógicamente casero, empezamos a implementar el expediente electrónico, los pacientes están todos con su expediente, sus datos, los tenemos ahí, todos contactados directamente con el laboratorio, todo se tiene en una forma digitalizada, que es una ventaja para cualquier momento que tengamos a un paciente que verlo, o alguna, tengamos todo su expediente. Y como lo mencionaba el doctor Quezada, muchos pacientes son referidos del servicio de emergencias que nos lo trasladan a nosotros para ser atendidos, y lo hemos atendido en la consulta y se siguen viendo ahí. Este expediente electrónico nos sirvió posteriormente para cuando estos pacientes, alguno, llegaba a su casa y teníamos que hacer con la visita domiciliar, teníamos contacto directamente en la casa, poder accesar al expediente del hospital de día y saber prácticamente la evolución de ese paciente, la enfermedad que estamos tratando, nuestros exámenes de laboratorio, todos los tenemos al día. Creo que, vuelvo a repetir, es importante. Y como mencionaba, lo personal, pues que usted decía qué tratamiento reciben ahí los pacientes, se les ponen igual transfusiones, se la ponen tratamientos independientemente, se la hacen algunos casos hasta tipo de tomar algunas biopsias que se toman ahí, se la hacen otro procedimiento más. Digo, el caso personal mío, yo fui paciente, estuve, porque estuve cuatro meses y medio internado en el hospital y después seguí el tratamiento ambulatoriamente que tenían que aplicarme un medicamento y tenían que estar viniendo, y entonces me lo aplicaban en el hospital de día. Y uno conversó con los pacientes, y hablaba con los pacientes, y uno mismo se da cuenta realmente que la importancia que tiene. Y eso ha hecho que este sistema, viendo las ventajas que hemos logrado, se haya replicado otros centros. Es importante mencionar, recuerdo un caso y lo voy a citar, por ejemplo, pacientes con osteoboritis, que son infecciones cuando hay un problema del hueso, que se infecta, que pacientes a veces requieren 22 días hasta un mes de tratamiento, dependiendo del tipo de bacteria. Estos casos empezamos a manejarlos, unos días internados, hacíamos el diagnóstico, entonces nada más había que aplicar el antibiótico. Y se seguían manejando ambulatoriamente, y manejaban muchos pacientes, igual en el hospital de día. Igual, los médicos que estaban en hospitalización, egresaban un paciente, y podían continuar, seguirlos viendo en el hospital de día, para estarlos viendo y controlando periódicamente. Me imagino que hasta cierto punto, como usted lo comentaba al principio, incluso para el mismo ánimo de la persona, le puede ayudar a saber que no tiene que ir a entrenarse para tal tratamiento, sino que recibe el tratamiento y se va para su casa. Su estado de ánimo mejora muchísimo, en el sentido de que va a tener el apoyo familiar, y por otro lado va a recibir la atención. Son dos principios fundamentales del paciente. Por un lado sentir el apoyo de la familia, y por otro lado saber que está recibiendo el tratamiento que requiere. Es muy, muy importante esa parte. Tengo también una de las preguntas es, digamos, ¿qué recomendaciones tienen para los pacientes? O sea, ¿qué debo saber yo para utilizar este servicio, o como posible paciente, o qué tomar en cuenta para recibir este servicio? Es muy importante, como decía el doctor Pérez, que el paciente esté cerca del hospital, que viva en una zona cercana al hospital. Posteriormente, que tenga la responsabilidad de asistir a todas sus sesiones, porque nada hacemos con que usted empiece un tratamiento y de repente lo suspenda. El hospital en muchas ocasiones manda una ambulancia para traer al paciente, de tal manera que existe una conexión directa. Pero sí es importante que las personas se adhieran al tratamiento que se le está brindando. Eso es fundamental. Y que las zonas de ascripción cercanas sepan que pueden contar con nuestros servicios. Tal vez para ampliar un poquito respecto a esto, no es que el paciente llegue por sus propios medios a solicitar que lo atiendan ahí. El paciente es valorado. Si está hospitalizado, el médico considera si tiene que regresar y continuar el tratamiento, hace una referencia al hospital de día. Igual, si el paciente ha visto una emergencia y que cumple con los requisitos para hacer su diagnóstico, que no ponga en riesgo, que no tenga que estar hospitalizado, que se pueda aplicar el tratamiento, el servicio, es referido. Es decir, el paciente no puede llegar por su propio medio a sacar una cita. Y como lo mencionaba hace un rato, también hay gente que lo mandamos para practicar estudios, para no internarlos y para utilizar mejor recursos. Entonces, el médico lo refiere al hospital de día para que lo atiendan ahí. El servicio, esto vale la pena mencionarlo, y ahí fue importante esto porque cuando iniciamos con esto, mucha gente, y sobre todo que una modalidad nueva, los médicos que estaban haciendo su residencia preparándose como medicina de familia y la parte de salud comunitaria, empezaron a rotar nuestro hospital. Y después muchos de ellos se querían quedar aquí porque era una nueva modalidad y vieron el sistema y les gustaba mucho y han participado. Igual, los estudiantes han venido también con la inquietud porque es una modalidad que estábamos implementando nueva en aquel momento, en los años 2004, que inauguramos el hospital y lógicamente el servicio hospital de día. Cuenta con médicos de familia, el hospital, cuenta con el personal de enfermería, cuenta también con el apoyo de los médicos geriatras también y los médicos de todos los servicios que cuando refieren a un paciente pueden bajar a verlo también, a valorarlo, darle continuidad a eso y a su evolución en el servicio. Y además tenemos el apoyo, en algunos casos requiere personal de psicología, trabajo social, que en ese caso tenemos el apoyo también, y hasta los nutricionistas que requieren el apoyo en estos casos y por algún tipo de alimentación especial que hubiera que darles. Entonces, es un equipo interdisciplinario. Eso es muy importante también, entonces saber que cuentan con otro tipo de profesionales, tal vez que... Para que, para no solamente decir en la parte médica, sino que según la forma íntegra de seco del paciente lo manejamos en conjunto también. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Creo que ya tenemos una mejor idea de cómo funciona el hospital de día y que las personas también puedan ver pues cómo se puede utilizar, ¿verdad? O cómo pueden acceder a esta metodología. Muchísimas gracias por haber estado... Muchas gracias a usted. ...por el tiempo. Muchas gracias también a todos por habernos acompañado durante esta media hora en este capítulo. Recuerde que puede hacernos sus sugerencias y sus comentarios a nuestras redes sociales. Puede comunicarse con nosotros a yoquierovivirmejor arroba gmail.com o al número de teléfono 2511-6959. Queda en sintonía con más de Canal UCF. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!